¿Quieres saber tu número de teléfono? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar paso a paso y si tienes alguna duda puedes dejarla en los comentarios y si al final te sirve, darle un mega like. Bien, tigres, en este caso lo vamos a hacer desde iPhone y el videotutorial es muy sencillo. Veremos que hay dos maneras de hacerlo. La primera es irnos a la parte de ajustes y dentro de ajustes hay una sección que es la de teléfono, ¿vale? La encontramos aquí abajo con el simbolito verde debajo de la parte de notas de voz. Le damos a teléfono y ahí vemos que podemos mirar mi número. Como veis ahí, nos aparece mi número. En este caso yo tengo dos tarjetas SIMS dentro del iPhone. Podemos mirar tanto el número de GIFGAV como el de Vodafone. Evidentemente no voy a entrar porque es privado mi número de teléfono pero ahí podemos encontrar los números de teléfono. En este caso si tú tuvieses uno, solo te aparecería uno ahora mismo. Por cierto, hace poco hice un videotutorial en el que enseñabas a ver la localización de una foto, en este caso sacada con el teléfono móvil y te lo dejo aquí arriba en las tarjetas. Es un videotutorial bastante interesante. La otra manera que tenemos en este caso de saber nuestro número de teléfono es irnos a la serie de contactos. Vámonos a los contactos que en este caso los tengo aquí, en la parte del teléfono y veis que el primero soy yo, es nuestro número de teléfono. Si nosotros hacemos clic ahí, veremos nuestros números de teléfonos asociados a nuestra cuenta, en este caso a nuestro teléfono móvil. Con los correos electrónicos y todo lo correspondiente. Espero que te haya servido, tigre. Dale un super like, mirate otro vídeo para aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.